Hola hola, bienvenidos una vez más a mi canal. Les traigo la tercera revisión de las plaquitas que me enviaron de Bon Pretty. Vamos a comenzar con este gris tan precioso de Essica y este blanco de Cali y vamos a realizar una brocha seca. Vamos a quitar todo todo el exceso de esmalte de la brochita que nos quede lo más seca posible y vamos a comenzar a pasar brochazos sobre la uña que tenemos esmaltada en blanco y que nos quede de esta forma así como como un manchadito súper bonito y vamos a realizar este mismo proceso con otro un poquito más claro que sería como un rosadito es que no lo mostré se me cortó esa parte pero es un rosadito muy clarito y lo vamos a realizar de la misma manera lo vamos a dejar así y vamos a estampar con esta que es la BP 146 que me envió Bon Pretty que como saben son productos de excelente calidad yo los amo desde antes que yo colaborara con ellos ya es yo conocía sus productos y son súper excelentes es más no necesitaría ni reseñar nada porque ya ustedes los conocen que son maravillosos pero igual aquí vamos a mostrarles para que ustedes vean estapan estampan perfectamente son divinas estas placas vienen muy bien muy 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 bien caladas estampan divinamente y bueno ahora vamos a continuar aquí rellenando lo que son las calaveritas en color blanco para que nos queden bien resaltadas sobre sobre el color que ya hicimos sobre la brocha seca que ya hicimos y lo vamos a rellenar de esta manera lo que serían las calaveritas y los huesos que están aquí cruzados nos vamos a rellenar de la misma forma con un pincelito bien fino y así vamos a formar lo que sería un decal con con esta hermosa imagen de calaveras que como saben a mí me encantan las calaveritas soy fanática creo que en esta en esas que me enviaron venían tres o cuatro con ese tema entonces bueno ya sabrán que me encantan vamos a rellenar las flores con este color fucsia que está divino y las hojitas en color verde en este verde que está muy lindo también es de de la marca de ay dios ya se me olvido como es que se llama esta marca es que el esmalte está borrado entonces la verdad que ahorita no recuerdo pero si me acuerdo se los pongo en la cajita de descripción bueno vamos a rellenar aquí más abajito que nos quedaron unos huesitos por allí vamos a poner brillo en las áreas donde no rellenamos para que nos quede así como natural y lo vamos a dejar secar a unos 10 minutos aproximadamente voy a realizar los dos decales de la misma manera y los vamos a dejar secar ahora que voy a poner estos brillitos como ya saben que me encantan y vamos a aplicar los decales que ya están secos lo vamos a aplicar de esta forma y quitamos todo lo que son los excesos lo que se nos haya quedado afuera lo quitamos de esta manera con el baja cutículas o con una brochita con acetona para que nos quede bien bien limpio bien prolijo vamos a aplicar ahora el otro venga si nos va quedando y vamos a aplicar el otro de esta forma lo situamos y presionamos y así nos quedaría ya lo que son los decales vean quedó hermoso me parece que están hermosísimos y por supuesto darle muchísimas gracias a bon pretty por enviarme estos productos tan maravillosos les espero que a ustedes les gusten también les voy a dejar como siempre los links en la cajita de información el código de descuento con un 10% para que lo utilicen y aprovechen claro esa gran oferta igual son productos que son de muy buena calidad y no son altos los precios así que ya saben a comprar todos muchísimas gracias y bendiciones chao